en gol. Bueno, va a probar a los tres minutos la selección de Inglaterra de tiro libre, le va a pegar esta pelota a Harry Kane le va a pegar, reitero, esta pelota a Harry Kane, balón peligrosísimo por parte de Inglaterra otra conversación que abarca prácticamente unos siete jugadores, esperando justamente ver quién será le cargaba de darle a esta pelota Harry Kane se alejó, quedó Lucio, quedó me parece que Chud de Bellingham y algún otro más a la vuelta, va a venir el tiro libre por parte de Inglaterra que quiere encontrar el primer tanto del partido nadie le va a sacar este disparo a Lucio, lo va a buscar, es un tiro libre también ideal, como en el primer tiempo, ideal para colocarnos sobre el paro izquierdo del arquero y de esta manera poder relatar el primero, también está Henderson va a venir el tiro libre, o es Bellingham, o es Henderson, o es yo son tres hombres encargados de rematar, reitero, es un tiro libre ideal que si pasa el paro izquierdo de la barrera, es gol va a venir el remate al arco, y es gol gol un verdadero golazo de Rashford, un remate cruzado sobre el paro izquierdo le decíamos que esta pelota pasaba por arriba de la barrera de Higo sobre el sector que dejaba regalado Word, terminaba encontrando la selección inglesa el primer tanto del partido y los creadores del fútbol quieren ser los ganadores de la copa en Qatar el 18 de diciembre tienen con qué, tienen la mejor liga del mundo y lo tiene Rashford que es suplente en este equipo de Inglaterra, pero que hoy como titular cumplió y la mandó a guardar, Inglaterra gana 1 a 0 en clásico británico sobre ganes, Rashford en gol y se hace justicia con el trámite del partido, con lo que habíamos observado en ese primer tiempo, independientemente de que Inglaterra que había sido superior, no había podido concretar en gol y ahora sí, en el arranque de esta segunda parte cuatro minutos y medio, golazo de tiro libre Rashford, este número 11 que ya había tenido por lo menos tres situaciones de peligro en la primera parte y no había podido concretar ahora sí, en forma impecable le pega, no desaprovecha esta posibilidad de tiro libre para vencer al portero Word de Gales y poner el 1 a 0 que merecía la selección de Inglaterra vamos que vamos, en Fútbol País y acaba Inglaterra por más, porque Gales la regala de manera increíble le queda a Harry Kane, Harry Kane la cruza para Foden está para el seguir, y ceró ¡Gol! ¡Gol! de Inglaterra, Foden apareció sobre el segundo palo un obsequio navideño de Mary Christmas para la selección inglesa que tomó la pelota sobre el sector derecho y a las 5 de la tarde, a la hora del té Inglaterra se sienta para ver con total tranquilidad una victoria espectacular sobre su clásico rival Foden el gol, asistencia de Harry Kane Inglaterra 2, Gales 0, partido sentenciado sin ninguna duda, y en 2 minutos, prácticamente o sin prácticamente lo liquida la selección inglesa ahora sí, con total y la superioridad Carretero había registrado en el primer tiempo y que ahora, en un par de minutos sí, la transforma en goles en la red, justamente de la selección de Gales Foden, este número 20 de notables condiciones también que era otro de los más interesantes jugadores de Inglaterra, que ya en la primera parte había llegado para marcar no había podido concretar, pero ahora sí tras una muy buena jugada prácticamente la tuvo que tocar ante la salida de Ward para poner el 2 a 0 y ya encaminarse Inglaterra al triunfo y a ser quien gane este grupo y clasifique, por supuesto, octavo de final Vamos que vamos en Fútbol País Qatar está más cerca va teniendo la pelota Wilson Wilson tocando en corto esférico sobre el sector derecho nuevamente para que termine el jugador Stones lo va teniendo Stone, John Stone con Pickford ahora que va hacia el arquero va controlando Pickford Pickford intenta jugar por Harry Maguire más Harry Maguire ahora tocando hacia el costado ahora quiero tripper tripper para Maguire Maguire para Pickford Pickford hacia la derecha ahora que sigue siendo el equipo inglés va presionando Gales el pelotazo en largo balón que va para Alexander Arnold Arnold toca de primera para Wilson Wilson con el pelotazo en largo y va Inglaterra por más y va Inglaterra por más con Ralford en cara Ralford pisa Ralford Amaga va de derecha izquierda es un golazo le prende al arco gol 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 de Inglaterra Ralford una corrida notable de 0-100 pasó como si fuera Fórmula 1 como si fuera el hombre del Reino Unido como si fuera Hamilton Lewis bueno lo mismo tomó la pelota en caro pasó entre dos galeses y la terminó mandando a guardar y a todo grito del hinche inglés que festeja que está venciendo 3 a 0 a Gales y una ilusión muy grande muy grande para ser campeón del mundo Inglaterra 3 Gales 0 gol yes Ralford gol ahora si definitivamente liquidado el partido más allá de que Inglaterra lo controlaba intentaba el descuento Gales pero con muy poco pero esto es un poco la diferencia que se ha registrado que hemos visto en este partido Inglaterra con total autoridad reitero el concepto y ahora si liquidándolo Ralford con un verdadero golazo se sacó de encima su marcador encaró le pegó de zurda la pelota pasó prácticamente entre las piernas del arquero Bor que no la pudo rechazar golazo de Ralford este muy buen delantero de Inglaterra pasó a ganar 3 a 0 y todavía puede tener algún gol más a su favor vamos que vamos en Fútbol País